Me voy a poner las botas Me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Durante todo este año Te cuide con gran esmero Yo te di cariño sincero Y jamás te trate mal No te faltaba comida Y hasta yo te permitía Que tuvieras tus amigas Siempre y cuando no te fueras Pero ya llegó el momento Que tanto había esperado Te voy a comer todito Aunque engorde demasiado Me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Yo me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Ay, te voy a poner las botas Contigo esta Navidad Y si me traen una trulla Como lo mío es quererte Yo te esconderé en un sitio Donde nadie pueda verte Estuve por ti esperando Tocó más de 11 meses Tocó más de 11 meses Pero ha llegado el momento De darte lo que mereces Con nadie compartiré Con nadie compartiré El gustazo que era mío Te voy a comer todito A ti mi lechón querido Me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Yo me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Y si yo me voy a poner las botas Contigo esta Navidad Contigo esta Navidad